La ruta provincial 41 tiene una extensión de aproximadamente 600 kilómetros. Une la autopista panamericana en Varadero con la autovía 2 en la ciudad de Castelli. Atraviesa el centro agrícola ganadero de la provincia de Buenos Aires, conectándolo con el corredor del Marcosur y los puertos bonaerenses. La responsabilidad de su mantenimiento es del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El propio Daniel Scioli prometió hace meses el inicio de las obras de repavimentación. Sin embargo, actualmente su estado es desastroso. Para los vecinos, su nombre es sinónimo de muerte. Mujeres por la Vida se llama la agrupación o la manera en que se han dado a conocer a partir de justamente la pérdida de familiares, de seres queridos, de vecinos y que hoy están encabezando de alguna manera este corte en la intersección de la ruta 41 y ruta 8. ¿Cómo nace esto? ¿Por qué? ¿Desde cuándo viene el reclamo? ¿Qué es lo que les han contestado respecto al pésimo estado de la ruta? Que de hecho lo hemos comprobado para llegar hasta acá. Sí, hola, buenos días. De dolorosas pérdidas, irrecuperables vidas, irrecuperables dolores de la familia y de los vecinos y amigos. Y de tantas otras vidas que no son de San Antonio de Areco, pero que sí transitan estas rutas lamentables, estas rutas lamentables, donde evidentemente no hay voluntad política ni decisión para repararlas definitivamente, para protegernos como nosotros necesitamos. Esto viene a partir de la impotencia de la resolución del tema para que nos escuchen y vengan realmente las máquinas que prometieron y vengan las reparaciones que realmente prometieron. Pero que venga, destinen el dinero suficiente para eso y que nos cuiden. porque suena la sirena y en un pueblo como el nuestro, donde se convoca a los bomberos por medio de una sirena, sufrimos todos y estamos todos con los teléfonos contando nuestros integrantes de nuestra familia o esperando un lamentable llamado a ver a quién le toca perecer sobre estas rutas. Entonces queremos nosotros, justo la convocatoria, nosotros no convocamos al corte, solamente la convocatoria en este lugar, teniendo en cuenta que como ustedes ven, nosotros no la hemos cortado, la ha cortado la autoridad, según nos dicen gendarmería, que no depende del pueblo de San Antonio Areco, ni de la gente, ni de nosotros. Y acá estamos firmes para que nos escuchen y que realmente vengan las obras que realmente necesitamos. Si ustedes ven los parches que vienen realizando desde hace muchos años, que se van deteriorando con la lluvia, con el transporte pesado, donde las banquinas están descalzadas, donde no están delimitadas, donde no hay señalización y donde pierden la vida la gente, y ahora con el tránsito pesado, como ustedes ven, los camiones cada vez son más grandes, la velocidad cada vez es mayor, donde no hay... nosotros pedimos en principio un tránsito asistido, que gendarmería o quien tenga la autoridad defina, un tránsito asistido a efecto de proteger a los que circulan esta ruta, hasta la fecha tampoco hemos tenido eso. Cosas tan sencillas y sencillas como esa. De todas maneras, se las había prometido ya desde hace tiempo, el inicio de las obras, en principio de repavimentación, esto lo había anunciado el gobernador Daniel Scioli hace un tiempo, deberían haber comenzado las obras el año pasado y sigue todo en el mismo estado. Sí, en realidad esto es un tema... o sea, se habló de un tema de jurisdicción. Bueno, acá a nosotros no nos interesa, algunos entenderán el tema de jurisdicción, otros no, pero a nosotros no nos interesa el tema de jurisdicción. ¿Cuál es la excusa? A nosotros nos interesa que pongan el dinero suficiente, la Nación y la provincia se sienten y digan, se necesita para reparar esta ruta tanto dinero. En la Argentina se habla de muchos millones. Bueno, que se hable de los millones, de los impuestos de los contribuyentes, destinarlos a la reparación de la ruta. Y que el tema de las jurisdicciones lo resuelvan entre ellos. Nosotros queremos tranquilamente estar en nuestro pueblo, porque es un pueblo divino, es un pueblo tranquilo, es un pueblo pacífico, respetuoso, porque hemos tenido muchas reuniones entre nosotros, con autoridades, con senadores, con el intendente, hemos tenido reuniones y siempre hemos sido muy respetuosos y realmente queremos que sepan que nosotros el mismo respeto vamos a mantener y el apoyo lo vamos a mantener, pero que queremos las maquinarias y las obras. Prometieron en su momento, hace bastante tiempo atrás, cuando se hizo el corte general, que iba a haber un obrador. Ustedes, como verán, no hay ningún obrador. Que ahí van a estar las máquinas, como verán, las máquinas no están. Lo que sí están presentes son los pozos y el riesgo de todo lo que transita esta ruta. ¿Son suficientes las obras o las reparaciones de los bacheos que han hecho hasta el momento? Evidentemente no, está claro a la vista que no. Yo voy a tratar de resumir desde mi lugar lo que está pasando. Esto es muy simple, yo creo que es cuestión, como decía Gladys recién, voluntad política. Nosotros no ponemos en tela de juicio todas las gestiones que ha llevado a cabo el intendente Francisco Durañona, como tampoco las gestiones que han llevado a cabo los senadores, provinciales, sino que consideramos que no han alcanzado, no han sido suficientes. En la reunión que nosotros mantuvimos con los senadores y con el intendente el lunes pasado, de boca de ellos, han reconocido que no sólo la plata que se adjudicó es suficiente para reparar verdaderamente las rutas, sino que además lo que se aprobó es algo provisorio, paliativo, son obras paliativas. Entonces, llegar al año 2012, los vecinos implorando que se tape un pozo, cuando nosotros hace 10 años venimos escuchando que Argentina crece a tasas realmente aceleradas. Todas las semanas escuchamos a la señora Presidenta hablar de una Argentina próspera, con un crecimiento inesperado, tasas de desocupación. Llegar a esta altura del partido, tener que implorar que se tape un pozo, realmente me parece ya que pasa por una cuestión de capricho. La gente a veces confunde que nosotros estamos acá con un objetivo político. Sinceramente no le encuentro gollete a las explicaciones del intendente, a veces, de todas maneras yo trato de ser optimista, creo en su palabra nuevamente, pero bueno, también es cierto que él necesita ayuda. Él ya llegó a su límite, llegó a su techo. Es hora de que la Presidenta escuche a nuestro intendente, lo apoye así como nosotros estamos apoyando su gestión. De todas maneras, perdón, la ruta es provincial, o sea que de alguna manera las obras deberían venir del lado del gobierno provincial. Ya a esta altura del partido, si es responsabilidad de la Nación o de la provincia, a nosotros no nos interesa. Nosotros lo que creemos es que alguien tiene nuestra plata. Si el municipio no cuenta con los fondos, el intendente se ha reunido con el gobernador, han tratado del tema, no llegan las soluciones, me parece que ya es hora de escalar. Ese es el compromiso que se ha llevado el intendente el lunes pasado para con los vecinos, que él se iba a sentar con la Presidenta a tratar de pedirle el dinero que se necesita para trabajar, para reparar correctamente las rutas. Yo estaba recién, me acerqué, porque a veces hasta uno llega a pensar si uno está acá de manera errónea o equivocada, yo desconozco las cuestiones técnicas, así que yo me acerqué a conversar con los chicos de Vialidad para preguntarles si lo que nosotros estamos reclamando es justo y necesario. Y ellos nos comentan que sí, que inclusive hasta para ellos es un reclamo justo, porque ellos saben que reparar la ruta de manera que, claro, parchar la ruta no es suficiente. Ellos mismos reconocen que las órdenes que les están bajando son realmente incorrectas. Entonces, lo otro que nos preocupa es la falta de conciencia social, no podemos creer que no nos acompañe más gente ni tampoco los pueblos vecinos. Esta ruta, principalmente la 41, es una de las rutas del Mercosur. Yo no puedo creer que con el nivel de exportaciones que tiene este país, esta ruta esté en estas condiciones. No es solamente la ruta por la que pasan en enero y febrero los vecinos que se van a la costa, es una de las rutas del Mercosur. Perdóname, acá estuvo Cureti y dijo que la obra estaba lista para hacer, que valía 11 millones de pesos. ¿A usted le dijeron que la plata para hacer esto no está? No, no, la plata está, a ver, para que no se malinterprete. Nosotros en la reunión del lunes finalmente logramos que el Intendente nos diga que los 11 millones adjudicados que están no son suficientes. El punto radica ahí, por favor que se entienda. No son suficientes. Entonces, los mismos empleados de vialidad nos dicen, ¿para qué vamos a arrancar una obra? Vamos a tirar por la basura 11 millones de pesos que no van a ser suficientes para reparar las rutas como verdaderamente corresponde. Entonces, queremos pedirle a quien corresponda, y creemos ya a esta altura el partido, que nuestra plata la tiene alguien. Entonces, quien tenga nuestro dinero, que la traiga. Esto se arregla con dinero, no se arregla ni con bandera política, se arregla con plata. Y esa plata es nuestra. Marcelo, colega de un medio de comunicación de San Andrés de Giles. Bueno, ustedes más que ninguno saben de la problemática de lo que afecta esta situación en la Ruta 41, que no es solamente el tema de San Antonio de Areco. Contanos un poco desde cuándo viene esta historia. Hace muchísimos años. O sea, es un problema residual que hay en esta zona, esta ruta, que está construida desde los años 60 y nunca se ha modificado, siempre se ha reparado sobre lo roto. Han pasado muchos gobiernos y la respuesta siempre es la misma. La única diferencia es que cada vez se mata más gente. Eso es verdad, ¿no? Como medio de comunicación estamos acostumbrados a cubrir accidentes acá. Es medio como que lo tenemos como internalizado, ya que no nos asombra que se mate la gente. Y nada, bueno, viendo qué pasa con esto, recién en la nota que le hacíamos a las mujeres por la vida, yo le preguntaba, porque hace como un mes atrás estuvo acá el interventor de Vialidad, el señor Cureti. Después yo le hice una nota en San Andrés de Giles cuando vino y me daba todas las seguridades que esta hora iba a empezar. Pero bueno, acá estamos a este día de septiembre y todavía no hay nada. Prometida, así sean esos 11 millones de pesos que sabemos que no alcanzan, ¿prometidos desde cuándo? La obra tenía que haber empezado el año pasado, en noviembre. Después, bueno, por cuestiones presupuestarias de la provincia, vos sabés mejor que yo cómo está el tema en la provincia económico, se ha demorado, se ha demorado, bueno, hace cosas de un mes y medio atrás, un accidente, muere una persona muy conocida acá de San Antonio de Areco, que tiene una gomería acá sobre la ruta 41, y a los poquitos días muere otra vez otra persona también, y eso desató, bueno, el primer corte, la avenida de Cureti esa noche, y después la promesa, levantar el corte y volver Cureti. Bueno, la gente confió, pero se ve que, bueno, la confianza ya se ha acabado. La realidad es que nosotros llegando, circulando por la ruta para llegar hasta acá, lo que observábamos era una cantidad de anomalías impresionantes, es decir, desde cráteres, ya no podemos decir que son pozos, que seguramente son muy difíciles de esquivar en horario nocturno, banquinas que no están calzadas, pastos altos en las banquinas, y una ruta que, con tanta circulación de tránsito pesado, indudablemente uno dice, ya no alcanza ni siquiera que la repavimenten. No, por supuesto que no, hay que hacerla de nuevo. Vos no te olvides que hay una descentralización de los puertos, entonces en época de cosecha se usa mucho para ir al puerto de Varadero, al puerto de Lima, y en el verano, ahora viene el verano, toda la gente del norte va a la costa por acá, o sea, y es gente que no conoce la ruta, o sea, vos imaginate una persona de Tucumán o de Santa Fe, que no sabe lo que pasa acá, viene y anda a una velocidad con la que no puede andar. Entonces, no, no hay manera, esto hay que hacerlo de vuelta. Dicen que hacer el tramo Areco-San Andrés Giles cuesta 100 millones de pesos, pero bueno, ahí tenés, entre Giles y Mercedes se hizo el año pasado, y ya está roto, o sea, ya está reclamando vialidad la empresa que lo hizo para que lo repare. Entonces, es como decía un poco la gente acá, ¿no? Es como la profecía autocumplida, ya saben que lo van a arreglar, pero saben que se va a romper, así que es una cuestión bastante complicada, ¿no? Bueno, Magdalena, nosotros escuchábamos recién todos los reclamos por el tema de las reparaciones de las rutas, se habla de muertos, se habla de números, pero es difícil cuando se le pone nombre y apellido. Sí, es muy difícil. Yo desde hace, te digo, 6 años estoy sintiendo tanto dolor, tanto dolor, primero porque en el medio hay criaturas, y también porque hay adultos. Bueno, yo de mi trabajo perdí a mi patrona y a dos criaturas de 12 años. Después sigue el padre de mi nieta, y no hace muchos meses que ya perdí la cuenta de tanto dolor que tengo encima, al abuelo de su nieta, de mi nieta, quiero decir. Entonces, esto es como que te hace tanto daño, que no sabés cómo canalizar tanto dolor. Yo lo hablo como abuela y te lo hablo como madre porque hace un año mi hija tuvo un terrible accidente que aún hoy está pagando las consecuencias. Hoy la tengo viva, ¿no? Puedo darle gracias a Dios. Pero acá hay muchas madres en San Antonio de Areco que no tienen más los hijos. Hay muchas esposas que no tienen más su compañero. Hay muchas abuelas que están quedando solas. En general, a todos los habitantes de San Antonio de Areco, cuando suena la sirena, es algo impresionante como nosotros empezamos a... hasta egoísta en mi mente, porque yo tengo nietos que salen a bailar a los pueblos vecinos, se van a Luján, se van a San Andrés de Gile, a Capitán Sarmiento, a Pilar. Y egoístamente, y pido perdón por esto, pienso, ojalá no sean los míos. Yo no quiero pensar así, no debo pensar así. Pero bueno, estamos esperando las obras que fueron prometidas, estamos esperanzados que nos escuchen. Estamos esperanzados. No queremos que nos traigan a nuestra familia en una bolsa negra. Gracias. Gracias.